Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, me gustaría en el día de hoy comentar un poquito de los últimos rumores de traspaso que se han visto dentro de la NBA porque hay algunas cositas medio interesantes para destacar que comencemos a discutir sin más dilación, no sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita que ayuda un montonazo de verdad y empecemos hablando un poquito del caso de Kyrie Irving, por ahora no hemos tenido demasiada novedad al respecto si hemos sabido que el equipo de Brooklyn Nets ha estado recibiendo algunas llamadas porque Kyrie Irving no lo ha puesto definitivamente en el mercado ni nada por el estilo, ni es el equipo de Brooklyn el que ha estado ofreciendo a Kyrie Irving al resto de equipos pero si está claro que algunas otras franquicias, comenta Andreas Gunarowski, han llamado al equipo de Brooklyn Nets y a partir de eso, bueno el equipo de Brooklyn ha discutido algunos escenarios pero por ahora se reservarían medio la idea de traspasarlo todavía están en la búsqueda, todavía están en la espera de que Kyrie Irving pueda resolver su situación finalmente se termine vacunando como para que pueda llegar a jugar, no está en los planes del equipo de Brooklyn todavía el hecho de traspasarlo pero bueno, es la verdad que el inicio de Brooklyn de temporada es medio complicado, arrancaron 1-2 y el partido que ganaron fue un partido contra Filadelfia que lo ganan sobre el final de manera muy agónica realmente y con un parcial extraordinario pero la verdad que lo que hemos visto hasta ahora del equipo de Brooklyn no ha sido nada bueno así que si siguen por este camino la verdad es que podríamos tener novedades bastante, bastante pronto otra cuestión a tener en cuenta es el hecho de que bueno, Orlando Magic tiene un jugador por allí en Terrence Ross que creo yo es un jugador que le podría venir muy bien a varias franquicias que quieran un jugador de sus características sabemos que es un perimetral que puede jugar de alero por momentos y que realmente lo puede hacer muy bien ya sea de titular o viniendo desde el banco, es un jugador realmente muy completo, tira suficientemente bien es un buen defensor, es atlético, es rápido, es inteligente, la verdad es que es un jugador muy pero que muy a tener en cuenta realmente y cualquier equipo que tenga por allí algún jugador que no esté utilizando y que cobre más o menos lo que cobra Terrence Ross que estamos hablando de unos 12 millones de dólares aproximadamente o algo así la verdad es que bueno, si tenés algo así y algún pick como para dar encima la realidad es que bueno, Terrence Ross es un jugador como para ir a buscar me da la sensación a mí la verdad es que en estos primeros partidos de Orlando, Ross ha sido un jugador interesantísimo ha mostrado su faceta de juego de muy buena manera, lo ha hecho bastante bien el equipo de Orlando no tanto, aunque en el día de ayer se llevaron a una victoria importantísima con una muy buena actuación una vez más de Terrence Ross es un jugador que para un equipo que sea candidato digamos y reitero tenga un jugador de 10, 11 millones como para dar a cambio y algún pick se lo lleva barato, le quedan dos años de contrato y es un jugador que te puede aportar de verdad un montón me parece un fichaje espectacular para cualquier equipo que quiera ir a por el anillo realmente dando muy pero que muy poquito, es un jugador de rol a mi gusto muy pero que muy bueno Terrence Ross, no es que te va a cambiar absolutamente todo pero para tenerlo allí en el banco y que te juegue unos 20 minutitos la verdad es que es un lujo absolutamente y otro jugador de estas características, aunque bastante más caro me da la sensación a mi es ni más ni menos que Body Heal y nos cuentan sorprendentemente que Body Heal se va a ir del equipo de Sacramento es la información que nos trae Mike Scott se dice que bueno, que el equipo de Sacramento tendría un traspaso ya medio arreglado y que bueno, que eventualmente se va a terminar yendo cuál es el problema de Body Heal respecto a esta cuestión y de la NBA en general, cuál es el problema que los jugadores que arreglaron sus nuevos contratos en esta última agencia libre no pueden ser traspasados hasta el día 15 de diciembre entonces es complicado ahora en estos primeros compases de la temporada lograr efectuar un traspaso por razones justamente monetarias entonces a partir de esto es muy factible realmente que después de ese 15 de diciembre o mismo el 15 de diciembre tengamos una avalancha de traspasos no digo una cantidad industrial pero sí que veamos por lo menos dos o tres traspasos medio que ya estaban hablados de antemano y pudiéramos llegar a tener y que sean medio importantes podría llegar a darse podría llegar a darse en gran manera esto así que bueno, veremos finalmente dónde termina Body Heal que es un jugador que claramente el equipo de Sacramento estaría medio dispuesto a traspasar es un jugador caro, Body Heal realmente cobra unos 24 millones al año aproximadamente y si bien es cierto que ha estado jugando muy bien porque realmente, o sea, los minutos de Body Heal en cancha a lo largo de esta temporada a mi gusto al menos han sido muy buenos ha estado en gran forma ha estado dando puntos desde el banco de manera muy consistente tirando bastante bien la verdad es que me ha gustado mucho lo que he visto de él pero de todas formas reitero, es un jugador caro es un jugador en una posición que quizás tiene medio sobrepoblada el equipo de los Sacramento Kings y precisarían más en otros lugares quizás un 3-4 le vendría mucho mejor a Sacramento que un Body Heal por muy buena temporada que esté haciendo Body realmente entonces a partir de esto es muy factible que veamos un traspaso probablemente, como les digo, no ya pero sí que en diciembre muy factiblemente veamos algo así y hablando un poquito de esta cuestión también es lo que nos dicen respecto a Ben Simmons y a la cuestión de Ben Simmons nos comentan que Ben Simmons probablemente se ha traspasado eventualmente está claro pero que ese traspaso podría llegar a darse muy muy factiblemente luego de ese 15 de diciembre justamente por eso que les comentaba porque realmente no todos los equipos tienen en el caso de Body Heal es un poquito más sencillo porque estamos hablando de 24 millones pero en el caso de Ben Simmons son 33 no todos los equipos tienen 33 millones en jugadores como para traspasar ya mismo y que encima a Filadelfia le puedan llegar a interesar menos que menos entonces a partir de esto es muy factible que después del 15 de diciembre veamos si que algún traspaso por Ben Simmons se haga más latente se haga más factible digamos como para que llegue a desarrollarse obviamente el equipo de Filadelfia sigue pensando sigue con la cabeza en Dame Lillard en Bradley Bill en segunda instancia probablemente en algo así veremos cómo le va a esos equipos la verdad es que el comienzo de temporada de Washington para las aspiraciones del equipo de Filadelfia es pésimo porque han arrancado de verdad muy bien han ganado los dos primeros partidos y realmente se los ha visto de buena manera al equipo de Portland no tanto quizás realmente pero de todas formas uno sospecha que Portland va a andar más o menos bien no sé si para para diciembre o para incluso para febrero el equipo de Portland esté suficientemente mal como para que Lillard pida un traspaso la verdad es que me parece jugársela como demasiado entonces a partir de esto como que no sé me genera mis dudas pero realmente o sea si el equipo de Filadelfia quiere lograr un traspaso y realmente está por la labor de hacer algo al respecto es mucho más factible que lo puedan llegar a hacer después del 15 de diciembre que ahora mismo porque reitero todos los jugadores que han firmado sus nuevos contratos en esta agencia libre hace apenas unos meses no pueden ser traspasados hasta el día 15 de diciembre por lo que se abre un abanico de posibilidades realmente muy alto para lograr algún que otro acuerdo con el resto de equipos y volviendo un poquito al caso de Sacramento Kings hablar de Marvin Bagley el otro día salió el agente de Marvin Bagley a hablar respecto a cuestiones del juego de Sacramento y como que no lo incluían demasiado a Bagley en el equipo como que realmente él dejó a entrever que el equipo de Sacramento estaba muy por la labor de traspasar a Bagley y punto pero que realmente lo que dijo básicamente el agente de Marvin Bagley fue que bueno que lo traspasen de una vez o que lo hagan jugar o que se decidan pero que tampoco es plan de que Bagley no esté jugando no esté en cancha un jugador tan joven como él y que necesita tanto evolucionar y que realmente no tenga minutos es muy grave digamos para su desarrollo y su adaptación entonces a partir de esto es obvio que bueno también el propio Bagley debe querer ya salir de una vez del equipo de Sacramento y el propio Sacramento también quiere sacárselo de arriba a Bagley hay que decirlo todo están buscando pero lo que busca el equipo de Sacramento es una primera ronda entonces a partir de esto es factible que la mayoría de equipos realmente no estén muy por la labor de dar una primera ronda por Marvin Bagley porque realmente a ver los equipos que tienen muchas rondas o que tienen algunas rondas podrían llegar a ser algo al respecto pero el resto es como que no sé me genera una cierta duda algún equipo que no tenga tanto para dar o que tenga las rondas contadas y su futuro dependa mucho de eso la verdad es que no sé me genera una cierta duda lo que sí no sé porque por ejemplo el equipo de Oklahoma con el poquito talento que tiene por allí y con todas las primeras rondas que tienen no van a buscar a Marvin Bagley o sea Bagley es un jugador que podría llegar a ser bastante interesante para el equipo de Oklahoma City y que se podría desarrollar bien en un entorno que realmente le dé las posibilidades que se merece Bagley con lo bueno que es porque Bagley es un buen jugador realmente lamentablemente las lesiones lo han armado pero es un buen jugador a decir verdad entonces a partir de esto hay otros equipos por allí que también pueden llegar a tener algún que otro pick que se yo mismo el equipo de Pelicans que tienen algunos picks por allí todavía de algunos traspasos que han hecho con Lakers y con Milwaukee podría llegar a ser una apuesta interesante yo apostaría realmente una primera ronda lejana digamos lejana en en buen pick o sea una primera ronda tipo del 20 para arriba digamos entre el 20 y el 30 yo la daría por Marvin Bagley o sea me parece una apuesta interesante seamos honestos las primeras rondas entre el 20 y el 30 cuántas de cuántas te salen bien de esas 10 cuántas salen bien habitualmente una, dos, tres quizás Marvin Bagley es un jugador que fue un pick número 2 y fue claramente un buen pick número 2 o sea más allá de que Luka Doncic tendría que haber sido obviamente el pick número 1 de ese draft probablemente también Trae Young tenía que haber sido el 3 pero previo al draft uno veía a Marvin Bagley como un potencial digamos top 3 top 5 del draft o sea es un jugador que tiene aptitudes que tiene potencial como para hacer cosas interesantes por lo que bueno veremos si finalmente el equipo de Sacramento logra llevar adelante un traspaso y si alguien se interesa de verdad por Bagley como nos dicen por aquí el traspaso no sería inminente pero hay varios equipos que están interesados en Marvin Bagley nos dicen por aquí así que veremos a ver qué sucede con esta cuestión porque realmente me generaría bastante bastante duda digamos que nadie se interese en Bagley con el talento que tiene reitero reitero tiene mucho potencial le falta obviamente evolucionar y pulir ese talento que tiene pero el talento está allí y decir que los Pelicans por su parte hablando un poquito también de ellos parece que bueno Josh Hart es un jugador que han renovado porque realmente la agencia libre de Pelicans no fue muy buena la verdad o sea iban por jugadores importantes terminaron estando no peor que el año pasado probablemente porque Balancion hace una buena incorporación pero realmente perdiste a Alonso Bolt te trajiste a algunos jugadores allí bueno Satoransky perdiste un poco en ese caso y si bien es cierto que hicieron un buen traspaso con el equipo de Charlotte Hornets es como que no mejoraron tanto como pensaban ellos apostaron por Kyle Aubrey por Chris Paul por ejemplo se terminaron quedando con las manos vacías y bueno hicieron dentro de lo posible lo que pudieron entre esas cuestiones estuvo renovar a Josh Hart como para no perderlo gratis digamos le dieron un contrato de tres años de los cuales solo el primero es garantizado y después se van garantizando año a año es un buen contrato a decir verdad por lo que realmente podría llegar a tener un cierto valor un eventual traspaso de Josh Hart la cuestión es que recibirían ellos a cambio de Josh Hart y esta es una cuestión muy interesante porque realmente no sé quién podría llegar a ir a por Josh Hart Hart es un jugador interesante en defensa le pone mucha voluntad le pone muchas ganas a la defensa es muy electrizante en este sentido muy muy de ir y estar muy activo todo el tiempo defensivamente en ataque le cuesta bastante no es un mal mal tirador pero tampoco es demasiado bueno es un jugador que puede crearse su tiro pero tampoco de gran manera o en gran porcentaje entonces bueno es un jugador allí de rol como para tenerlo medio en cuenta es bastante joven todavía es como para allí como para bueno que bueno que alguno pueda llegar a hacer una apuesta pero acá en el caso este tendrían que dar digamos hacer que los salarios funcionen y además quizás dar alguna que otra cosita encima no lo sé no sé qué es lo que busca tampoco el equipo de de New Orleans la verdad porque el equipo de New Orleans bueno en materia de de alero 4 vendría a ser Sion y el 5 Valenciunas ya están bien con Ingram de alero justamente quizás algún escolta más algún escolta con otras características quizás el propio Bodyhill podría llegar a ser porque no Bodyhill podría ser interesante dando a bueno obviamente a Josh Hart a Satonansky y algún pick por Bodyhill no estaría mal a mi gusto por ejemplo la tiro allí por dejarla por dejarla picando podría llegar a ser Bodyhill es un jugador que te puede notar mucho que es justamente lo que necesita Pelicans por allí puntos desde el perímetro no es mal defensor del todo entonces podría llegar a ser pero veremos veremos qué sucede con esta cuestión es un jugador también bastante a tener en cuenta como para algún equipo que busque un jugador características quizás similares a Terrence Ross pero sin la veteranía de Terrence Ross y sin la prestancia de Terrence Ross que es un jugador ya mucho más armado y mucho más seguro Josh Hart tiene otros altibajos si se quiere entonces a partir de estos altibajos de Josh Hart es posible que algún equipo tenga alguna duda quizás Josh Hart es un jugador más como para meter en algún equipo que sea bueno pero quiera ser un poquito mejor pero todavía no tanto como para pelear de manera fuerte Terrence Ross me parece un jugador de otras características es un jugador como para meterlo en un equipo que tenga proyección de hacer cosas importantes me imagino a un Terrence Ross en el equipo de Brooklyn por ejemplo y podría hacerlo muy bien en Lakers y podría hacerlo muy bien en Clippers y podría hacerlo muy bien para ese tipo de equipos Terrence Ross está muy bien quizás Josh Hart viene un poquito más abajo quizás Josh Hart es un jugador que todavía necesita un poquito más de tiempo de evolución como para sentarse y ser un jugador que realmente te puede dar digamos un valor de manera más eficiente y más completa digamos y más día a día y no tanto con altibajos como decía anteriormente pero bueno veremos qué sucede con este tipo de traspasos pero bueno hay algunos nombres interesantes por allí que se barajan dentro del mercado y que puedan llegar a hacer que bueno alguno de los equipos en cuestión que se lleva este tipo de jugadores pueda mejorar un poquito así que bueno hasta aquí el video de rumores de última hora de traspasos de la NBA si les gustó obviamente se agradece el like suscripción campanita todo eso que ayuda un montón muchísimas gracias también a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima